¿Cómo impactó el golpe de estado de 1973 a la sociedad, las humanidades y la educación? ¿Cuáles son las reflexiones que han hecho las ciencias del conocimiento durante estos 50 años? Acompáñanos en el ciclo de entrevistas con especialistas en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe y su impacto en estas áreas. Diálogos desde las Humanidades, una reflexión a 50 años del golpe de estado. Todos los sábados a las 17.30 horas en Uchile TV.